La idea es hacerles una pequeña historia a modo de, espero yo que risa porque esto no va a risa realmente Esta rutina le puse de Sergi a la persona en tres digas Pokémon porque en primera instancia Pokémon fue una serie que nos marcó yo no conozco sino 150 yo de ahí para adelante no conocí a esta chicorita hay un cocodrilo que botaba fuego y otro bichito y ya eso es todo lo que conocí de Pokémon, ¿no? pero decirte que a la persona en tres digas Pokémon es básicamente porque para nosotros, tengo que hacer la pregunta ridícula de la noche ¿todos aquí son novios? pues sí, ¿no? todos no, pues la pregunta es que voy a hacer una reflexión con el que no lo sea yo no soy ¿aquí no? lo que pasa es que para nosotros los ñoños es bien difícil encontrar el amor para nosotros es muy complicado encontrar el jugador número dos en nuestra consola y esto por lo general para nosotros suele ser una historia muy triste ¿por qué fue la pregunta ridícula de la noche? ¿puedo decir no serías? los que me conocen saben que soy súper jetón entonces si se me salen y me preguntan no vayan a comer bien básicamente es eso es contarles de forma muy rápida cómo nos van nosotros en el amor a partir de experiencias propias y de experiencias que uno tiene con sus amigos más cercanos cuando de encontrar el amor se trata ya es una de las parejas favoritas aquí en todos los ñoños ya en pocas parejas realmente partamos del hecho de que nosotros tenemos una forma muy difícil de encontrar el amor porque en principio hay dos clases de personas, ¿no? están los que llamamos mogols y los que llamamos ñoños ¿todos entendemos el término mogol? cuando le decimos aquí mogols ¿saben a qué nos referimos? o sea, como desde Harry Potter escena contra con un manco cuando miraba un weasley y le dice esa batrosa y ese pelo rojo debe ser un weasley entonces nosotros desde la parte de la unidad decimos escuchas Maluma y vas a cinturidad el domingo debe ser mamá eso es un mogol básico el que no es ñoño el que sea mogol acá que me perdone porque pues de mal es y hay otra clase de personas que somos nosotros los ñoños que estamos clasificados en infinidad de maricadas desde videojuegos, anime, cómics, cosplay, etc. y a partir de ese momento los ñoños estamos clasificados en dos el Antiguo y el Nuevo Testamento ya aquí por caras que veo veo los dos testamentos el Antiguo Testamento somos esa clase de ñoños que nos tocó a punta de VHS yo grabé el dragón morceta todo y tengo 17 cassettes 4 grados debajo de mi cama en una caja tengo en 22 cassettes sailor con 200 capítulos ¿verdad? nunca hice nada de una mierda pero no he rebotado fotocopiábamos los mangas hacíamos todo para conseguir un disquete que viniera con wallpapers los que tenemos más de 25, 30 años que pues a él ese es el Antiguo Testamento ya y los que empezamos a asistir a los primeros eventos ñoños semana de la animación por escena nacional y empezamos nosotros grabada a cargar nueve botones entre más botones para son fines entre más botones mucho mejor claro, tú cargabas los personajes que te gustaban más con los botones de la serie en específico sino que cargabas a Zuka, a Sailor Mars, a Kamu Shiroo pero no cargabas el botón de la serie que te respondía y el Nuevo Testamento son el resto de chicos que estoy viendo acá que son los que ya tuvieron acceso a internet los que pudieron descargar pirata al anime los que empezaron a cargar por youtube los que empezaron a cargar los mangas en los foros gracias por lo que nos hicieron los que empezaron con el rollo del fanzup y el fanzup y los que entran a las nuevas ondas que son los eventos del gran envergadura que se ven en Bogotá y en Colombia últimamente en los últimos diez años para acá y obviamente en Cosme esas son las dos grandes divisiones del hombre grande del ñoño pero resulta que para encontrar el amor a nosotros nos toca mucho que nada más porque aparte de ser ñoños, o sea de por sí ya somos bien especiales aparte de ser ñoños también nos toca encontrar aquellas cosas con las que la pareja se puede identificar es muy podido encontrar una persona que diga todo si exactamente lo que nos lo subeo y entonces ahí está la primera liga de las tres que te mandan a la frente la primera liga es cuando tú te fijas ustedes que son ñoños ¿quién aquí es soltero? sin vergonza sin vergonza sin vergonza sin vergonza sí, tan poquitos ya nos encontramos más a las parejitas bueno, la primera liga es cuando ustedes se enamoran de una chica casi todos son hombres entonces cuando ustedes se enamoran de una chica ya sea porque la vean en algún evento o porque se ha reconocido por alguna situación o porque se las presenta un amigo, lo que sea pero tengan en cuenta que nosotros los niños tenemos dos malos estereotipos para escoger el amor los hombres, especialmente los hombres que tienen un próximo estereotipo para el amor que se llama rellenar y con una vieja se quiere atancallar como eso o sea, descarte de una rellenar y de estar la mayoría de las mujeres no van a improvisar o vaso pero a ustedes siempre les gusta la sumisa mamacita que se deja comer fácil y te rellenar y ese es el prototipo inicial de los chicos eh, meca es decir, vieja te toca que se sube en un robot y dispara las tetas alias mas y yo zeta es el primer prototipo de mujer si hay algún otro prototipo de mujer es serie shonen y ser de aquí cualquiera lo de los protagonistas es una retona una línea completamente inteligente que lo de los protagonistas pero finalmente se termina enamorando de él acabo de resumir la historia de Shonen y básicamente esa serie es medio romántico las que los hombres ven pero que siempre niegan los hombres siempre niegan que vieron ser el amor todos los hombres crean que se vieron un capítulo de ser el amor y nadie pinte que se la veía por beber dos pupos a Sailor Moon no, aparte que la Sailor Moon está muy bonita de los hombres que Sailor Moon no no, porque se ayudó a el marco y en ese lado de interpretación el señor es como diario nani chiquita, marquita, su risa, tierrita una pelotita y cuando ustedes llegan a la vida de edad evidentemente nosotras no somos así igual lo que pasa es las chicas ¿no? nosotras tenemos otro tipo de hombres sacado de ¿puedes decir la palabra? se hace el culo más crecimos con toxido más así que tú te vas alerendo buscando tu toxido cabe y crecimos con sencilla bueno, caballeros del zodiac si ya uno dice vamos a que a la época decir los nombres de los ángeles por como se llama realmente el ojo por como los conocimos ¿no? entonces ya uno dice caballeros del zodiac con tus puntas de boleta sencilla, uy que sí y ahora uno puede decir que somos super campeones ¿no? Capitán Tsubasa, ignorante y ahora uno puede decir sabor a X si me hace una macaca que no me imagino a me que le doy una va a ir nosotros crecimos con los prototipos de sencilla no hay pelo en esa bueno, Teorán no, Teorán es un gami, parce que se guarda el pelo en ese casco es un miedo los hombres lo entienden porque es la muestra de testosterona más grande que es el sencilla pelotrano a todos, está uno en nuestro último juego pero a todos los pisis les fue la perga ni madre ay, los pisis se jodieron y nosotras crecimos viendo shoryos como Kakaotoshakura Golpenna los Tatia cumplió 20 años y todas lo vimos cuando ganamos niñas ¿cuántos años tenemos? muy bien muy bien Kakaotoshakura 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 entonces nosotras obviamente empezamos a ver ese prototipo de hombre como shaora no, no, no pero ese shaora es de shaora osea no, para asistir un evento viejo a buscarse un shaora y un mal costerino y fue un shaora este shaora estuvo en poli a mi le van a hacer una bola paludista pues usted gustó una niña pero no sabe como caerle no sabe como acercarse no sabe si lanzar una pokebola o un inspector patron o una mierda para capturar esa vaina y entonces es cuando usted pasa la segunda lina y la segunda lina se ve cuando usted se declare ustedes se han dado ustedes se pusieron la mano en la cara así por favor todos la hemos cagado declarándonos incluyendo mujeres porque nosotras nos declaramos por ganas de amor hola como estas espero que bien para decirte que tu me gustas mucho y uno esta viendo capítulo 57 de Kakaotoshakura esto funciona y los hombres siempre suelen declararse no sé por qué no lo dicen porque cuando general lo gritan y nosotras la embarramos porque creemos que las declaraciones en nuestra vida real van a ser como en un shoyu ¿no? dan en cuenta muchachos que nosotras crecimos con shoyos que significa que nos vamos a demorar dos temporadas sin dárselo ustedes hay una temporada en la que se coge la mano en la siguiente temporada o sea en el primer peso al final del manga pierden la virginidad y en la extensión del lobo tiene hijitos si ustedes quieren que uno se los dé a la primera cita o sea vivamos la historia completa muchachos porque es que en el anime y en el manga es muy frenado esto de los tiempos ¿no? o sea recordemos cuantos fueron 5 minutos en la me puse ahí dos semanas de caminos Goku llega en 5 no porque en el manga faltan 5 minutos o sea faltan 5 minutos para disfrutar a la maricuchiri Goku alcanza a ir a su otro planeta comer llega gira la nave la putea falla regla la prende le echan a su higiene luego se devuelve y mata este cuerpo y luego se devuelve para la nave y ahí se arranca dos semanas de caminos cinco minutos ¿le entregamos con los super cuantos que dura el torneo? ¿dos horas? ¿sí? ¿cuántas semanas? ¿cuantos caminos vamos? 6 meses ah bueno si ustedes quieren que no se logra primero o sea si se esperan toda la bomba un super si se esperan toda la bomba en las garras del piso y no se esperan una un cortejo decente pues o sea declaraciones de hoy así no en el shoyo con música cristalizada de fondo hojas de cerezo jajerito en la primavera todo está desvanecido ojos cristalizados aguados y no se acuerdan mi chima ustedes pero cuando por fin se declaran ustedes bueno no son bueno yo también a todos los han pasado que hemos salido con mobles y hemos salido con ñuños todos han salido con mobles ¿verdad? sí pero no pero no es tan malo es perverso pero no es tan malo porque cuando usted empieza a salir con mobles ¿usted cómo le explica que va a ir el domingo a comprar pizza y a dedicarse a ver se enseña todo el día entonces su novia o su proveedor lo llama a las 8 de la mañana el domingo para que vayan a ciclovía y usted se acaba de buscar a las 4 una Overwatch toda la noche y esa es la que acababa de salir con un mobles entonces usted conversaciones con un mobles cuando está saliendo con esa persona pues no sé estaba jugando a la noche Overwatch y finalmente nos conectamos tal y tal y tal hicimos una partida y finalmente terminamos encontrando estas cosas y rescatamos este personaje y luego desbloqueamos el mobles ¿no? 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 y luego desbloqueamos Pero también les pasa cuando salen con ñoños que tienen la buena fortuna de salir con ñoños. ¿Sus parejas son ñoños? ¡Sí! 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 No necesitamos explicar otras cosas, por ejemplo, en mi caso yo soy fan de anime y mi novio no lo escanto, él es más de videojuegos, entonces que se ponga a explicarme cómo rescata Pokémon en su DS, y eso para mí es como... ¿Cómo se llama ese Pokémon? Yo solamente dije, ¡ya está un Pokémon! ¡Ya está un Pokémon! Y lo mismo lo pasa a él cuando le digo, mira, tienes que ver esta serie, son solamente 155 capítulos malas boas. Bien. Te ves el primero, por dios, te ves el primero y te enganchas. Yo te lo juro. Te lo ves pero marífica. Se ven por ahora como a 15, 20 capítulos. Y uno con celo a la esperanza abundana y que se cancha en el primero. O sea, el ñoño es uno. Lo mismo pasa con los cómics, ¿no? Porque ustedes salen con un móvil y lo llevan a ver... Sí, 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 sí. A ver, tres. Y uno de los ñoños en televisión, ¿no? A ver, películas ñonas. ¿Por qué no empiezan? Eso no pasa en el cómics. Marita, ¿por qué se llama? 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 Bueno, decían... Esa era la de las dos. Eran nosotros. Bueno, con Civil War... Ok, obviamente es muy distinta al cómic. Para los que no se han hecho el cómic... Civil War no es el soltado de la vida. Y no es la mamá de Stark, eso es muy Marta Yo creo que la niña se llamaba Marta también Pero, entonces sí, volvemos como 15 años Yo, Marika, pero ¿dónde está el real? Marika, pero después del real ¿Dónde está el registro? 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 Es películas ñoñas, ¿no? Con modos Ah, bueno, les cuento ¿Se vio en Star Wars? ¿La última? ¿Se vio 8? Sí Porque va a ser spoiler ¡Hágalo! Sí, ¿no? Porque después me aguchean No me he visto a Black Panther para que lo sepan No, es una película Es una película de gatos políticamente correcta Porque es de gatos negros Tiene que ser muy buena por derecha, no hay racismo en esa serie Y si el enemigo es blanco, no me cuenten Porque entonces ya... Se volvió ya Se volvió ya Bueno, bueno, lo quiero decir Que esta arma será precisamente Que quiero probar de la mano ¿Les buscó el piso de 8? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Sí Sí O sea, a los que no les buscó el piso de 8 es porque estaban esperando que Luke siquiera en la mierda ahora No Todos estaban esperando cuando Luke trasciende Uno escuchó el... Awww Manica, se va a volver a verte, le van a salir orejas y pelos Y va a aprender a hablar como en rima, güero, en la mierda No sé si se van a estar más o menos No sé si se van a estar más o menos No sé si se van a estar más o menos Pero bueno, aparte que sean telequinesis tipo por falla entre Cailorren y Rey Parse, yo tengo 10 megas y no alcanzo O sea, no necesito un pelador que me brinde la fuerza a mí Porque es una conexión instantánea Había tacto, parse Se tocaban las manos muy grosas de Cailorren Así, con todo sudado El mecanismo de estar sucia ¿Qué estás haciendo? La policía no se diría que seas mi héroe Parece Cailorren un poco chiquito Pero por eso no vas a quedar así, ¿no? Porque es que todos si tienen la nariz bien Personalmente me gusta ese prototipo O sea, ese nariz... Why not? ¿Qué me vas a unidos? ¿Quieres algo? Pero bueno Pero bueno, volviendo al tema Sí es importante Cuando su vida sale con hojas y con... Y con ñoños, ¿no? Cuando ven anime con hojas y con ñoños Entonces... Están pasando por un canal Un capítulo full de la saga de Majin Buu De la bomboceta Que se lo quiten No me volvamos otra cosa La ruizeta ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 Eso era como cuando nosotros Los del antiguo testamento Veíamos en aquella Era las 3 de la mañana Por... Nos conectábamos a la 1 de la mañana Para ver Sakura Mei en los promotion Y eso era el gentil El gentil más viejero que uno vivía Yo siempre me confundí Cuando ya crecí y me volví a ver Sakura Mei Concluí que la vieja quería que la dolara Sí La vieja estaba buscando un acceso general completo Desde el primer capítulo de verdad No se ha visto Sakura Mei 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 Es un cano del anime Sí Porque es pésima esa serie Pero... Esa serie es muy mala Esa serie es muy mala Esa serie es muy mala Esa serie es de DJ Y emociona a un huevo, ¿no? Pero te la ves de adulta Y dices Todo el tiempo que perdiendo me estás tú, ¿ves? Por eso en este momento Mira, hoy nos estábamos viendo Caballeros del Zodíaco Caballeros Del Zodíaco Ustedes nunca se veían caballeros del Zodíaco En castellano Yo sí Los caballeros del Zodíaco Yo sí ¿Y no? Nunca se vieron de Dragon Ball en castellano Sí Sí Era... Era una masacre a lo mío esa mierda, ¿no? Vamos a subir Por las ollas del dragón A matar a pico yo Vamos a jugar Aguanta Haz tu vota vital De hecho me ha costado mucho ver Dragon Ball en japonés Porque estamos tan acostumbrados al doblaje de México Que no entiendes por qué Goku tiene voz de mujer La voz real de Goku es de una chica, ¿no? Que me grito así de la voz, así de la voz Y yo me... Vale, bueno Pero siempre me disperso ¿Todo el tiempo? Siempre sí Siempre sí Siempre sí Siempre sí Pero bueno, eh... Volviendo al tema Cuando ves anime con tus... tus... No voy, sí con tus ñones Yo en este momento con mi chico estoy viendo Caballeros del Zodíaco otra vez Desde el capítulo uno Nadie se acuerda de los primeros capítulos de Caballeros del Zodíaco Desde el Caballero del unicornio Nadie se acuerda de un unicornio, bueno Como que nadie se acuerda de que tenía que cuidar a los orfanatos Hay unos cosas tan cristianes Hace... Vean, logramos Cuatro capítulos viendo la casa del Tauro Ustedes han visto... Veanlo de adultos Cómo hablan de Barán en realidad Cómo habla un Tauro ¿Aquí quién es Tauro? Sí, papá ¿Ustedes conocen Tauro cómo hablan? Porque yo era el caballero de Tauro con mi cuerno de Tauro Después de haber comido la comida Y sólo puede comer un Tauro Porque siempre tengo el hambre de un Tauro Voy a volver contigo como si no fueras un Tauro Porque yo soy más Tauro que tú Tómalos, toquí cuatro capítulos para un bebé O sea, y ya lo que se respete tiene que monologar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Para... Ah, monologar Y se sabe lo que es increíble Y ya hablas ¡Por monologar! Tres capítulos, ¿no? Y análisis del villano Es cinco, es un poderoso Obviamente lo hacen que le notan todo Consiguió por fin la armadura de Pegaso, ¿eh? A quien para que voy a este universo Si el mar hablando O sea, que así lo veo mientras tanto Marica, mientras monologas Yo voy a fumar de un cigano ¿Se puede jugar fuera de la casa, bol? No, yo la recomo, no tiene la basura en la cueva Cuando mi día me mordó es una vaina terrible Pero bueno, eso usted lo entiende cuando sale con un neonio Cuando sale con un móvil, ¿qué le dice a uno? ¿No estamos como grandecitos para ver esa serie? O sea, ya eres como adulto, ¿no, madura? Y uno simplemente responde a madura tus huevas Estoy reuniendo a la despedal de la ropa de esa panchera Y yo soy una tigrejita y hueco Y ahora se señale con mi rayo la semanita Fiu, fiu, fiu Bueno, bueno, finalmente la tercera día y ahí es la que nos compete es Que es la pregunta que no puedo resolver Esta rutina no puede tener que resolver ninguna pregunta Y es ¿Por qué nos mandan a la presa? Por nanos no, ya que si es claro no, ya que si es claro que son motivos que vamos con el nombre no, hay niña no, hay niña no, hay niña pero porque cuando hacemos esa dineración por fin después de tanto tiempo nos dice esta chica o en su caso, en mi caso es chico pero si yo solo te veo como amigo y yo lo de tienes fotograma como en los Simpsons donde les pido mira ahí se ve mucho ¿por qué? porque es que nosotros tenemos criados de la única historia de amor que funcionó rápido conciso, directo y exacto en la historia del anime solo hay una historia de amor que funcionó Goku y Mirky pues es un pésimo padre ¿no? el que tiene el padre es mejor padre pico o sea, hasta fe se vacuna con el pie de marica no, no hubiera conocido la nota cuando este marica tiene cuatro años o sea fue un dote y un acuerdo con con Oaxatán que le suena rápida en el apareamiento del anime ¿no? como que bueno, bueno el caballo mío que es lo tuyo mami pues lo mío el matrimonio no era tragar no papúes tragaros ¿no? la vida la vida es la historia rápida pero ¿por qué nos mandan a la prensa? porque hemos visto siempre en esta rutina se habla de los reyes de la prensa pero hoy voy a hablar de los malditos fucking que mandan a la prensa ¿quiénes son los reyes de la prensa? por eso se llama de servir a la prensa de la prensa porque en Pokémon está el rey de la prensa pero es que es un poicionado un poicionado comparte porque las viejas las entrenadoras de gimnasio Pokémon son todas unas re mamas otras como de 35 años con su vida hecha hasta bajo y plata y este puerto con barros y los ojos cerrados ya no mira sospecha el maldito llega con 15 años los Pokémon de piedra a decir tú me gustas mucho yo también lo mandaría a la prensa ¿no? el segundo rey de la prensa ¿ustedes lo conocen? no, pero el chillo se ve los estrellas sí, no, o sea o sea o sea el hipótero tex o sea se queda con el gañan que hace bullying al dictámoslo que era un machurro ¿no? se queda con el gañan que hace bullying porque se la monta todo el mundo con el jugador de estrellas prototipo de niño popular ¿sí? y el mejor amigo que siempre estuvo ahí el niño oscuro el que la cuidó el que le peinó su pelo rojo maldita el niño que fue ahí con James o sea cuando tú ves esa parte de la película uno de los libros que es aún más triste la situación cuando ves esa parte de la película uno dice mucha perra lo miren porque ni en eso no es aún que lo hicieron a Halloween por ver todas las películas se ve los estrellas en la boca que se ve ya hubiera montado más con el no quería venganza porque al niño venganza y el tercer río de la frente ¿está de San Diego of Tronche? sí se llora yo no puedo ese pobre muchacho le pasa todo lo que va se manda a rasgar su piel para quitar ese maldito lepra y copilera para que llegara toda la gente que le dice está generada pues de vuelta se huevo porque necesitamos frente de nosotros chile más como otro ¿sí o no? pero al menos no se le dio a entrar yo también ¿debo admitirlo? aquí cosita cosita reencajamiento y yo también no pero nunca hablamos de los malditos que amaban a la Francia y hay un rey de todos ellos ¿cuál es un abrazo azul? ¿qué es el primer rey de la Francia es Celia? no, yo no ¿un sí? no hay niña Celia mandó la presión al perrito del orfanato y nunca volvió por él marita volvió por él y el perrito se quedó esperando loco ¿ya se acordó del perrito? yo le digo tres veces y Celia yo digo qué tristeza como la niña del orfanato Celia vas a volver suerte los dos días son de nivelado eso es uno de los precios de la Francia ¿no? 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 manucadas? caballero de unicornio que ahora es intensi mira cuando se vuelven a ver caballeros de senador se van a acordar en un texto se estaba como el trazo viendo los peos debajo la palta ¿qué quieres pimentas a un? ¿qué quieres pimentas a un? ¿cadalice? Tatsumi el mayor tomo la miraba chistoso usted pierde los capítulos y el mal la miraba chistoso mayor y todo mataba por el abuelo vale verga chistoso rey de la fresa yoga ¿ustedes saben qué pasa en la casa de Lina? ¿se queda en la casa de Lina? si no se queda esperando esa mierda toda la serie y viene baila hasta el dedo temporalmente en la armadura de vivir y llega donde nos salió como papi yo he mentido papi y yo yo estoy muy teniendo suerte chavo dice manda a la friendzone a a sella bien hecho por feo el personaje del anime que no sirve como uno trae yo sella dígame algo bueno que haya hecho sella excepto subir escaleras ¿lo es un golpe? sí pasa el tiempo para que los caballeros que así sirven puedan avanzar pensamos que era una buena razón o sea hoy manda a la friendzone a Poseidón frente a los mares o sea que nada más sexy que te secuestre te encierran en una torre y te empiezan a ahogar no me acuerdo de la emoción papurro así delicioso y le preguntan no esa es una de las reinas de la friendzone reinas de la friendzone de los que mandan a la friendzone también en Instagram pero este es por memoria ¿no? pues es de las churras ¿no? de la serie entonces te entraba derecho por sus pelos blancos y por sus dragones de mierda y alegra mucho que le haya quitado uno ay yo te hubiese que ya cumpliera con dragos eso va a ser la pata pero bueno pero es que por lámpara fue por padeja ¿no? se hace mucho por organizar el capítulo otra vez ahí pasa muchas maneras que uno dice como en parte del fútbol no va a poner mierda no, no, no no va a ser no, no va a ser por técnico que encontró eso y bueno por ese lado vea no se como esa mierda a veces tienen las uñas de sus hijos maría es un paso ¿es un Stephanie? sí pero bueno creo que el rey de la friendzone tiene nombre apellido y se llama rana saúl uy sí es el más perro del padre vea no hay vieja fea rana no hay vieja fea vea acá ni tiene lo suyo porque parece que es brusquita de cara es brusquita de actitud me entiendes pero a Karen cuando tiene tunza de patinaje cuando tenía el cabello largo todo el mundo se le olvida que acá era una mamurra y la chica más querida en la escuela pública y los hombres peleaban por ella para tener una cita con ella y este y la secreta es la más fea del universo se abandaba la frente a shampoo creo que el alma es el personaje que los hombres más siguen que shampoo tienes una vieja tetona de cabello largo supremamente acuerda que sepa cocinar que sega china especialmente o sea que puede reparar casi todo y finalmente va a estar detrás de ti todo el tiempo buscando que sea su esposa perfecta la pregunta fenzonea a ukiyo ukiyo es una mamura es una mamura y cocina delicioso o sea monta su puesto de panes como en cretas en uno del capítulo y cuando te vas a mirar ya está fritando y ya está arrasándose y tiene su piel a esta palabra y la manda para la fresa relicho rango es el peor ustedes se acuerdan de ese capítulo de rango y un rango también cuando si no a la rango también en ese capítulo de rango donde es rango se pone una cuna en la nariz y la cuna era encantada y era una cuna de japosa y véanselo vuélvanse a ver es el único capítulo donde rango se le declara a todos pero admite luego después de que se le cae la cuna que su amor es a la calle porque él ya no tiene la curita mágica puesta cuando se le declara a la calle y a la calle pues le mete un patado y uno como reina a los pensioneados con un tatuagipa es mi personaje favorito de rango con un tatuagipa con un tatuagipa con un tatuagipa se le dio cuenta que trajo la rama bueno o sea es que es lo mismo con rioca ¿no? o sea sale el cuerpo corriendo ¿no? sabe el pechán se le viene a la calle no tiene más marina todo bordo que todo entrenando sí lo ponen a pernil oh sí me come ¿has visto a mechar? no pero ya vengo Pero también es otro, no, no podemos venir juntos en el mismo espacio tiempo Pero ya vienes, nunca me hace verlo como que ¿En la imagen se resuelve eso? ¿La era cool? Yo creo que no, pero único Takahashi no es concluyente en sus historias fantaseras Lo mismo pasa con Kova y Nuiasha Kova es como el yoga, ¿no? Bien tarado, dice R. R. Aome, Aome es otro personaje considerado inútil en el ángel Aome sí no tiene toda la utilidad porque ven los fragmentos Pero si un vespa podría olerlos ¿Para qué sirve? ¿No es el único personaje de Takahashi que sabe cocinar? ¿Qué? Porque todas las otras viejas de Takahashi no saben un carajo de cocinar Es así Casi todas las viejas de Takahashi saben cocinar Las únicas que no saben cocinar son las protagonistas Aome y Carbone Esa parte, esa parte raya en el cerebro de ir a dormir Esos son básicamente los redes de la Friends Y Ash Lo que pasa es que hasta... No, Ash Kretschul Lo que pasa es que Ash... No, eso sí lo da natural al final Pero lo que pasa con Ash es que... Pues muy gay Ash Me encanta que te conste que parte del manga sale eso Lo que pasa es que Ash es uno de los redes prezoñados Porque hasta las viejas Pokémon lo prezoñan O sea, ese era la Liga de Arran No me los van a cuenta La Liga de Arran es una mierda que se inventaron con cuatro medallas coolas Y tenías que enfrentarte a Derek Y si ese puto no se te hará la medalla de Vigan hasta la Liga de Arran Ah no? Entonces Ash, Ash es el rey del papuro de todos O sea, Ash y hasta las Liga de Arran Pero es que Ash sí se lo merece Porque cualquiera chica que tuviera Pokémones no entrega un chamba Ni por el chica Que se mueve el hijo de madre No, no es justo No es justo ¿No lo sabías? ¿No te viste Pokémon? Hay un capítulo super triste Donde todos los capítulos intermedios entre temporadas Ash deja un Pokémon Porque no tienes plata para programar Pokébonas Entenderá uno animal asqueroso Pero eso tiene plata para tener un Mr. Man en la casa Que se cobre a la mamá No hay plata para Pokébonas Entonces en cualquier isla y en cualquier gimnasio Va dejando Pokébones tirados Como cuando el One Bobber Ray Deja a Charizard Pero que tenga su puta vaca Y si se empuntan, ¿no? Tienes Pokébones aún más poderosos que el mismo Pikachu Y no lo va abandonando Abrir Charizard y muestra Aquí en uno de Pokémon Hay un Charmander Que el Charmander que se captura en el capítulo 7 Se vuelve un Charizard Y ya está como... Sí Sí, baila Baila Esto para contarles, muchachos Ya para terminar Porque nos recubrimos de tiempo Que encontrar el amor No es tan sencillo Si ustedes creen que se lo van a encontrar Como en un showroom De pronto ustedes son el Pokémon de un maestro Inocentado brutal De pronto ustedes Son el Zelda de un Link Inocentado brutal De pronto ustedes son el... Digimon Un maluquito ahí Sí Bien creativos en el primo con los mauretos Ya se me quedaron todos Porque es como un gatamo Y... Pero es básicamente eso, muchachos Decirles que No amor Si ustedes pueden considerar el amor Desde otro punto de vista Independientemente de... De la serie que se vea Probablemente lo vayan a encontrar Muchachos, muchas gracias ¡Bravo!